Con gran satisfacción se encuentra el Comité de Adulto Mayor de Villaligia en Pérez Celedón, tras ver cómo esta obra cada día se hace una realidad. El proyecto en su totalidad tendrá una inversión de 130 millones de colones. De esos, 95 millones de colones son aportados por el Fondo de Asignaciones Familiares FODESAP y los restantes es el costo del terreno municipal. Con los recursos de FODESAP se construye el edificio y se equipará. El proyecto Madre, que se nos habían contado después, que había una partida para 90 millones para hacer este proyecto equipado y todo, que trae, entonces, para nosotros ha sido una gran alegría tener esto acá, para verlos y qué papel vamos a tener nosotros como comité, qué les va a tocar ahora. La intención es que la obra esté lista en enero de 2016. Bueno, se cree que esto está, según nos comenta el cargado, para enero, no sé, en enero qué. El principio, final, bueno, se nos cuenta que nos dicen que para enero. ¿Están muy entusiasmados ustedes? Claro, claro, imagínense que es algo que, es un sueño para el grupo, ver que es una, la asociación de desarrollo, cuento con la municipalidad y otras, no sé qué más, están ahí, pero, bueno, ya se reflejamos, queda loco. El esfuerzo de tanto tiempo. Los integrantes del comité tienen muchas ansias y esperan que todo salga bien. Un sueño convertido en realidad, porque yo trabajé aquí desde hace 22 años, tengo de trabajar aquí en esta comunidad como ATAP, en esta comunidad. Llegué de Ciudad Neyli, soy oriunda aquí de Pérez Celedón, y aquí en Nomacito está Leváis, ese fue un proyecto impulsado por mi persona y por muchos de la comunidad, y en mis expectativas estaba construir un albergue diurno para adultos mayores. Creen que pronto se hará realidad y podrán atender a los adultos mayores. Una prioridad en realidad para la población, porque ellos son personas muy vulnerables, personas que sufren mucho en la soledad que ellos viven, ¿verdad? Por ser adultos mayores, ellos se sienten como una carga en la familia, ¿verdad? Y esto es un sueño maravilloso, gracias a Dios se dio con la coordinación de la municipalidad y la asociación de desarrollo, pues nos tomaron en cuenta para que formáramos un comité. Y aquí estoy, ya yo estoy pensionada, hace dos meses me pensionaron, y voy a dar el 100% de mí para que este proyecto se lleve de la mejor manera. En este centro ubicado en Villaligia se pretende atender a la población adulta mayor, aproximadamente unos 35, y para ello posteriormente harán un estudio correspondiente.